La última jugada de Eneida Pipkin, su madre atenta. Esta joven en su primera participación se enfrentó a la contrincante número 2 de México y logró pasar a disputar la medalla de bronce. Jugaste excelente, jugaste excelente. 14-1 el marcador de la primera ronda eliminatoria donde Eneida, de Ensenada, en su primera y última participación, logró demostrar que la bocha es un juego de estrategia para los jóvenes de parálisis cerebral. Excelente, hija. Estoy muy orgullosa, muy contenta, muy feliz por ti. Ella llegó a disfrutar. Coqueta por naturaleza a sus 21 años, Eneida puso a sufrir un poco a la contrincante número 2, campeona mundialista también. Pero Eneida llegó a hacer de este evento una experiencia de vida para siempre. Ella forma parte del equipo de Baja California y su participación fue maravillosa. Un bronce que no alcanzó, pero sí alcanzó. Una participación y portar el uniforme que con tanto anhelo ella quería llevar. Y dile que esos dos últimos puntos fueron majestuosos. Sorda, con parálisis cerebral, nada impidió que esta joven pudiera alcanzar un sueño por el que él trabajó todo un año, estar en una para limpiar. Informa, Mari Carmen Flores. frost36. Vamos ver. Gracias.